¿Qué le dicen? ¡Arriba! Las chicas embarazadas Si me hubieras dicho que te alejarías Hubiera puesto escudo al corazón Si hubieras hablando con la verdad Estarías sufriendo, no me dolerías Y un poco tu adiós Si es que no hace palmas, no es de ti Yo quiero palmas arriba, sí Me entregaba todo lo que imaginaba Si ella tenía los planes con un nuevo amor Te vi que reías, pero era de mí Y no parías creyendo de ti Que se te hace lo mismo por ti Me mentiría Dicían que era tu duelo y no creía ¿Cómo dices? Me engañabas Ser un tonto ciego y no veía que me mentiría Yo no jugabas con mi sueño si no creía Pero tengo la culpa Por entregarle el corazón A quien me mentiría Quiero la palma, la palma, la palma, la palma Para Luzmila De parte de Rodrigo con mucho cariño Amigo Axel que anda por acá Aguante de Lucara Sucia Todo el sabor y todo el sentimiento en vivo Para Cone, todas las chicas de Güemes Para Luceno, Cintia de Gilmes Para Amigo Ricky Pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir Que deje el que te acompañara El que estuvo siempre ahí Sé que lo bien has pedido Seguro que yo había corrido hasta el fin del otro Para darte mi mano Pero de ahí no apaló Y los muchachos de Guadalupe, ¿dónde están arriba? Se corren contigo Cante de Alice Con el oro de mi corazón Que se encuentran escondiéndose Y los muchachos de Guadalupe, ¿dónde están arriba? Y los muchachos de Guadalupe, ¿dónde están arriba? Y los muchachos de Guadalupe, ¿dónde están arriba? ¡Juntos de Guadalupe, ¿dónde están arriba? ¡Juntos de Guadalupe, ¿dónde están arriba? Y los muchachos de Guadalupe, ¿dónde están arriba? Y los muchachos de Guadalupe, ¿dónde están arriba? ¡Juntos de Guadalupe, ¿dónde están arriba? ¡Juntos de Guadalupe, ¿dónde están arriba? Y los muchachos de Guadalupe, ¿dónde está arriba? Palma, 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 palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma Siempre sé que te quería y te lo demostré Me viste llorando Cuando terminaba Te diste la vuelta y en este momento te desconocí Solo fui tan mal, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo juntos creo que me hicieron una explicación Como dice Ya no te busqué Pero te confieso que no te olvidé ¡Se maravilló! ¡Se maravilló! ¡Se maravilló! ¡Se maravilló! ¡Se maravilló! No te olvidé Como dice Pero solo quiero decir Para que te tranquilo Que voy a volver contigo aunque tenga que insistir Tal vez me pongo nervioso si te veo Pero no quiero decir que te deseo No te olvidé Para nadie, gato Pero en el proceso estoy No vas a importar si no valoraste lo que soy Te juro voy a estar bien Ya no te tributes más ¡Vamos! Después de ti ¿Quién? Para el gato Y Nadia Que están muy enamorados Y se va, se va, se va Y se fue ¡Aplausos!